En la jornada de hoy estamos acá, nos encontramos en el CAPS los pájaros. Vamos a salir a recorrer el barrio porque últimamente, después de la pandemia, hay una baja cobertura de vacunación. Entonces, los que decidimos ir casa por casa para ver si hay un recupero de vacunas. Bueno, esto obviamente, como yo decía, van a ser tres barrios esta semana, entre la mañana y parte de la siesta. Sí, el horario es de 9 a 15 horas. Hoy vamos a estar acá, en el barrio Los Pájaros, el miércoles en Nido, en Carretera de la Cruz, y el viernes en Néstor Kirchner. Bueno, obviamente, ¿la vacunación es COVID o todo lo que falta en el calendario? Es calendario nacional y COVID, tanto pediátrico, adultos y ancianos. Bueno, a la gente, obviamente, que a los que les falte vacunarse, que aprovechen esta oportunidad, que van a su casa a vacunarlos. Sí, con DNI o con carnet. Si no tienen carnet, también nosotros manejamos un sistema que lo podemos buscar por el DNI y a ver qué vacuna les falta, como para completar, iniciar o recuperar. Muchas gracias. No, de nada. Hasta luego.